No sé, no la he visto nunca antes, pero salió al frente de tu casa. ¿Sabes que es tu vecina? No, por aquí nunca la he visto. Entonces debe ser la sobrina o la prima o amiga de tus vecinos. No sé, pero ¿sabes qué? Vamos a averiguarlo. ¿Cuál va? ¡Sube, payaso! ¡Vamos a mucha gente! ¡Que vamos! Por favor, no me roben. ¿No me roben? ¿No me indico? ¿Te han visto que le choro? ¿Tú, mostrito? Amiga, tranquila. Amiga, somos del barrio. Es más, vivo frente tuyo. Y mamá es la señora Dina. Disculpen por confundirlos, pero mi mamá me ha dicho que por esta zona hay mucho malandro. No, eso es verdad, pero nosotros somos buena gente. ¿Acaso te llamamos cara de manos? Sí, es que esa gente viene de otro lado. Dime una cosa, ¿y tú cómo te llamas? Eva, ¿y tú? Adán. ¿Ah? Ah, no, Johnny, Johnny, me llamo. Y él se llama Cristian. Sí, yo me llamo Cristian. Sí. Hola. Cuéntame otra cosa. Este, ¿tú eres algo de los señores? Sí, son mis papás. ¡Ah, tus papás! Eva, Eva, hija mía, te estábamos esperando. Vamos para la casa. Sí. Vamos, vamos. Oye, ¿escuchaste? Se llama Eva. Como la primera mujer. Alucínala. Alucínala. Respeta, que la guíe primero. Vos todo quieres agarrar, tú no. Eva. Quería saber si tendría usted algún inconveniente, pues, en salir a pasear un día de estos conmigo. ¿Por qué se quedó callada? ¿Acaso dije algo malo? No, no, no dijo nada malo. Es que hace tiempo que no escucho esa frase. ¿Cuál frase? Esa de que si quiero salir con usted. Es que hace tiempo estoy sola, no tengo marido. Bueno, yo no veo la extrañeza. Si usted, si usted me lo permite, pues, quiero decirle a usted que... que tiene unos ojos preciosos y una sonrisa sincera. Gracias por lo que me toca. No, no, pero si todavía no le he tocado. Digo, por sus palabras. Y, bueno, ¿qué dice? ¿Se anima a salir un día de estos conmigo? ¡A lo macho! Bueno. Trece, quince, dieciséis y diecisiete. ¿Eso son más sesenta y uno? Usted no tiene sesenta y un año. Es la edad de mis cuatro hijos. ¡Cuatro! ¿Cuatro hijos? ¿Todavía quiere invitarme a salir? ¿A lo macho? Claro que sí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? No, no, no. Sí tiene que ver. ¿Usted está loco? Para mí primero son mis hijos. Siempre van a ser primero ellos. Es usted una muy buena madre. Pues ahora con mayor razón quiero salir a pasear con usted. Olga, ¿qué haces? Me alegro mucho tenerte en casa, hija. Sí, la sierra ya no es un lugar seguro. Está plagada de senderistas. Yo no dormía tranquilo teniéndote allá. Ay, papá. Yo también ya quería regresar, pero sabía que estaban gastando la enfermedad de mi hermana. Por eso lo mejor era que me quedara por allá. Te hemos extrañado mucho, mi bebita. Ay, yo no soy una bebita. Para mí sigues siendo una niña. Así que ahora tienes que cuidarte mucho de los chicos de Lima. Ahora te vi conversando con ese Johnny y ese tal Cristian. Son los peores del barrio. Ay, papá. Ay, sí, hija. Son unos vagos. Se la pasan en la esquina todo el día, tomando y tocando guitarra. Haciendo pura bulla. Deberían meterlos presos. Qué exagerados que son ustedes. Frigo, los quiero mucho. No saben cuánto los extrañé. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Yo también estoy feliz de tener a la familia reunida. Todos completos. Bueno, casi todos. Ahora ella también está feliz en el cielo. Siempre estará con nosotros. Sí, mamita. Papá, yo quisiera visitarla en el cementerio. El domingo iremos a verla. Bueno, voy a servirte la comida, cariño. Entonces voy a aprovechar para visitar a mi amiga Shirley. No te demores, ¿eh? Papá, voy y vengo. Chau, mamá. Chau, hijita. Ya, ya, lo he hecho, Chau está. Ya repetimos, ni modo. Hay que buscar un colegio no estudiar nada más. Te diré que hay colegios que no reciben así nomás a los repitentes, Juni. Sí, está bien. Pero lo que sé es que tiene que ser lejos de aquí. Porque ahorita la noticia es que hemos repetido y es en toda la zona. Ah, tienes razón. Ya me acordé. Hay una gran unidad escolar aquí en San Martín de Porres. ¿Cuál? ¿Cuál? Uno que empieza con J, me he olvidado el nombre. Javier. Juan. Juan, José Granda. Ese, ese mismo. ¿Cómo sabes? Por el día de mi abuela, pues. Por el día he pasado cantidad de veces. Pero no se puede. Solamente permiten personas que ayudan en la zona. Pero podemos decir que somos de la zona, pues. Sí, pues yo puedo seguir a casi mi abuela. Por el día de mi tía. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que ya conseguimos colegio. Venga, entonces, ¿qué hacemos ahora? Alquilado del bar, pues, ¿no? Ya, pues, pero... Ya, olvídate del colegio. Sínate. Oye, Eva, la nueva vecina, está ricasa, ¿no? Sí, está buenaza, compadre. Creo que va a ser mi próxima víctima. ¿O qué? Y si te ocurra, yo leí primero. Ya canté. ¿Cuál canteo? No sé, arriba. ¿Todo quieres agarrar, no? Es algo para los pobres, pues. Además, tú ya estás con Roxana. No, pues, anda mi enamorada. Me gusta. Pero Eva es diferente, pues. Me gusta más. ¿Qué Eva va a hacer, mi novia? Escucha, mira. Eva, Eva y Johnny. Se anda bien, ¿no? Evita. ¿Chirle? ¡Eva! ¡Eva! Amiga, ¿cómo estás? Ay, no sabes cuánto te he extrañado. Yo pensé mucho en ti, Aguaraz. Ay, sí, yo también. Yo también pensé mucho en ti. Sobre todo cuando supe que había fallecido tu hermanita. Ay, amiga, no sabes cuánto lo siento. Gracias. Todo fue tan inesperado. Le cambiaron la medicina para el asma por una que supuestamente le iba a hacer bien, pero... Su cuerpo no resistió. Ay, amiga. Bueno, pero ya, no quiero hablar de ese tema. Más bien, cuéntame de ti, ¿cómo has estado? Ay, sí. Mira, ahora que has regresado a Lima, tienes que volver a matricularte en el colegio. Ay, sí. Ay, no. Por eso yo tampoco quiero tener enamorado. Hasta que sea mayor de edad. ¿Qué? Ay, amiga, por favor, ¿cómo vas a ser tan cerrada y no tener novio? Mira, una tranquilamente puede tener un enamoradito por ahí sin necesidad de estar haciendo de todo con él, pues. ¿Tú me entiendes? Mira, yo, por ejemplo, únicamente les doy besitos. Besitos nada más, ¿ah? No estoy pensando nada raro. Ay, pero mi papá no va a querer que tenga enamorado. A él no le gustan esas cosas. Sí, pues. Mi papá tampoco. Sí, pues. Pero no me importa. Yo igual me doy mis escapados. Ay, claro. Mi papá tampoco va a estar vigilándome las 24 horas del día, ¿no? Ay, chisle, y te pases. Johnny, mi mamá te va a matar. ¿Cómo se te ocurre sacar cuatro cursos jalados? Oye, solo tenías que aprobar geometría y llevaba los otros dos en vacacional, nada más. Pero no, pues, tuviste que sacar jalado. Ahora mi mamá se va a molestar contigo, ¿ah? Ya pasó, pues. ¿Qué voy a hacer? Ay, Johnny, ¿cómo pudiste repetir de año? Parece que nos vamos a graduar juntos. Qué payasa. Estoy para bromas, ¿quieres? Te, me voy a cambiar de colegio. Claro, ni escolar. Ahí se paga menos. Pero no, Johnny, esa no es tu decisión. Tienes que esperar a ver qué dice mi mamá. Y hablando de la reina de Roma. Hola, hijitos, ¿cómo estás? Mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás, hijita? Mira mi libreta. Pasé todo mi curso. Ay, qué lindo, hijita, te felicito. Y ustedes, a ver, tu libreta. ¿Cómo estás? Te felicito, hijo. Gracias. A ver, tú. Ah, está bien. Johnny, tu libreta. Acá está, mamá. ¿Te jalaron de año? Sí, mamá, me jalaron. Repetí. ¿Y me dijiste que pasabas de año? ¿Cómo me haces una cosa como esta? ¿Pues crees que a mí me regalan la plata? ¿Has tirado la plata al río? Mamá, pues, pero... ¿Todo un año entero pagando el colegio para que no aprendas nada? Mamá, entiéndeme, pues, fue difícil. ¿Difícil? ¿Cómo no va a ser difícil si siempre decidas estudiar a última hora, ah? Mamá, te lo juro. Hice lo más importante posible, pero la matemática no las entiendo. Lenguaje, historia, geografía... ¿Y cómo tus hermanos sí pasan de año? Mamá, pues... Es que... Los profesores me tienen bronca, eso es. Qué vergüenza. Voy a tener que sacarte de ese colegio porque... Quedarte ahí como repitente, ¡qué vergüenza! Mamá, escúchame, mira. Mamá, venlo por el lado positivo. Mira, un nuevo colegio. Me voy a portar mejor. Me voy a ir mejor a los estudios. Y aparte, por los pagos ni te preocupes. Aparte de estudiar, voy a trabajar. Y con mucho sabor, el grupo recta. Ah, güey, fuera de bromas que estar castigado y trabajar todo el verano me ha hecho sentar cabeza, hermano. ¿Qué, a la Murphy? De verdad, güey. Mientras que Betty me entienda pensaba cómo quiero ganarme la vida. Si con las manos o con la mente. ¿Y cómo quieres ganarte la vida de grande? Ah, no sé, güey. Me gusta usar las manos para tocar la guitarra, ¿no? Pero no estoy seguro si tocar es un trabajo de verdad. Si te pagan, si es un verdadero trabajo, ¿no? Sí, pues estaba pensando, ¿no? Oye, pero... ¿Acaso quieres ser músico, Johnny? No creo, ¿ya? Aunque podría ser. O sea, me gusta tocar, me gusta que la guitarra dejaran las chicas. Me las atraigo, ¿no? Por ejemplo, poco a poco he hecho que me acerque más a Eva, ¿no? Claro, pues tienes ventaja porque es tu vecina, su vertudo. En cambio yo tengo que vivir al costado del gordo seminario. Oye, como te decía, pues... He estado conversando con Eva... Ay, prisionero que me gusta mucho de ella. Es muy dulce, suavecita. Aunque parece que a su papá no le hace gracia que me acerque a ella. Ah, ya. Uy, ¿qué fue de Roxana? Ah, no, terminábamos. No nos entendíamos. Así que ahorita estoy soltero y sin compromiso. Bien, bien. Oye, Johnny. ¿Cómo crees que haces el nuevo cole? Ah, no te preocupes. Lo vas a pasar bien. Pero esto sí, ¿ah? Esta vez tenemos que ser unos santos y sudar bastante. Y no podemos repetir. Ah, no, ni loco. Aparte ya sabemos todo lo que nos van a enseñar. Bien, clase. Antes que nada quiero darles la bienvenida. Espero que hayan aprovechado el tiempo para estudiar, ¿no? Y también para no olvidar lo aprendido. El día de hoy les voy a presentar a dos nuevos alumnos que nos van a acompañar durante este año. Ellos son... Jonathan. Miss, Johnny nomás. ¿Cómo dices? Que mi nombre es Johnny, co cariño. Nadie, Jonathan. Perdón. Johnny y Christopher. Ey, Miss. Nadie, Christopher. Christian nomás, secas. Ay, mi Dios. Y Christian. Por favor, clase, denles la bienvenida. Bienvenido, Johnny. Bienvenido, Christian. Por favor, tomen asiento en las dos carpetas disponibles. Gracias. Y bueno, como están tan contentos, ¿qué les parece si sacan una hoja en blanco para que les tome un examen sorpresa? ¡Mira, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Escucha, que el examen estaba recontra difícil Ah, está recontra fácil ¿Fácil? No contesté casi ninguno Bueno, todo el verano me la paso vagando ¿Pero qué puedo pedir? Oigan, más bien ustedes respondieron bastante rápido Cuéntale Mi querido, es que hemos repetido Ah, con razón, pues Oigan, más bien, gracias, te pasaste, me soplaste algunas Ah, no te preocupes ¿Sabes qué? Yo creo que este colegio me va a gustar un montón Y a mí también, compadre Oigan, cuéntame esto de concurso musical de talentos Ah, esa es una que me hacen todos los años Con eso reciben el año escolar Y este año van a hacer un concurso de música Anda, ¿sí? Mami, chochera A la hora de salida, aquí es la quita safana Cuéntame, ¿qué es? Acá tenemos a la del argentino o a la de la Rosa Santa María Pero eso sí, chicos Si queremos encontrar mujeres disponibles Tenemos que salir embalados a la hora de salida Porque los del mentigo, los del mergar También caen y son como pirañas Que después nos dejan pura sobra Así que salí que salí volando No te preocupes por eso, compadre Porque yo soy buen pobre, ¿sí? No, no, no Yo arraso con todo lo que venga Cualquier falta, cualquier Acá, entonces, a la salida Vamos para allá Perfecto, yo los llevo Pero espera, espera Acá estamos planeando todo ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Mejía A Mejía Raúl Mejía A Raúl Bienvenido al club, compadre Bienvenido Hoy día vas a aprender Cómo se enamoran las colegiales Desde hoy día deja de ser sano Porque tienes una cara Que parece que vives en una víncula Ay, amiga, cuenta ¿Cómo era tu colegio hoy en Guaraz? Mi colegio no era tan grande Y no había mucha gente ¿No era tan divertido como acá? ¿Ah, no? Ah, bueno Es que acá en Lima Nos gusta divertir Ay, amiga, ¿verdad? Más tardecito Con la van Vamos a ir a dar una vuelta Por ahí ¿Ahí vamos? Ay, sí, yo me muero por ir Pero tendría que pedirle permiso a mi papá Y ahora que está que me cuida Más que cuando era chica Imagínate Ay, amiga, por favor No seas hijita de papá Mira, le puedes decir Que te quedas haciendo tus tareas en el colegio Ay, no sé Inventas algo Claro No seas quedada Ay, sí, Eva ¿Acaso me vas a decir Que en Guaraz Todas son así de tranquilitas como tú? Ya pues, amiga Ay, qué aburrida te has vuelto allá Sí ¿Aburrida yo? Oye Ya Vamos Entonces, ¿qué te vas a poner? No, como ni dos Te beso Solo te beso Ay Ay Ay, me encanta Me encantan los morenos ¡Hola! ¡Salvó el cielo! ¿Vieron los angelitos? Bueno, muchachos, vamos, porque las abejas ya salieron del panal ¡Y eso, mierda! Oye, esperen, 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 esperen Así nomás no puedes, necesitamos un plan Explícale Te voy a explicar, escúchame Vamos, le pisa el cuaderno, le dé su nombre y su dirección Luego la buscamos y ya está Así nomás, como siempre hemos hecho Listo, ahora lo que tenés que decirme es simplemente ¿Dónde se reunió? En la esquina, en la esquina, en la esquina, están todas las muchachas ¡Vamos, vamos! Además, hoy ya no voy a recibir un no por respuesta Están que me jalan con Blumán Uy, mira, qué buenos tobillos ¿Qué tobillos, Uy? Uy, ¿ella no estaba allá? Claro, acá caen todas, pues no te estoy diciendo ¿Cómo se llama ella? Ella es la Gretti Me han contado que es bravas Uy, terrible, no sabes Pero mira, mira, están mirándola de otro lado, la de verde La de verde fue la que pasó en antes y... Coquetita Claro, esa quiere conmigo ¿Cuál contigo? Sí, a su amiga, la quiere contigo, que dijo No, la Gretti es la que quiere acá con el hombre Uy, fácil que hoy día coma el gordón Claro, de hecho Sí, mira cómo sonríe Mira, 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 la que viene allá ¿Cuál, cuál, cuál? Uy, 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 está ricasa Ah, eso sí, mira Está re cuncha, ricasa No sé si está buena No, claro, mira Espérate que te parezca Espérate, espérate Mira esa rodilla Mira la faldita Ay, Dios mío, no La canté, la canté Uy, 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 uy Me miró, me miró, me miró Hola Hola Amiguita, ¿me prestas tu cuaderno? ¿Mi cuaderno? Sí, lo que pasa es que yo soy campeón metropolitano de matemáticas, pues, ¿no? Y estoy atrasada en lengua ¿En lengua? Sí Ah, te llamas Rocío Sí Qué bonito nombre Gracias Uy, no ¿Qué pasa? Creo que no voy a entender lo que dice acá ¿Dónde? Acá, mira, ¿me puedes explicar? Por favorcito Bueno Acá, mira Igualito a Cristian, idéntico, ¿ok? Te la llevas Y lo de Carmin, ¿no? Carmin Carmin, pareza Carmin Ya Hola ¿Qué tal? Hola Este, amiga, quería hacerte una pregunta De repente puedes ayudarme un ratito, por favor Este Hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? A mí es un favor, me voy a subir y ir a ir al colegio Y las tareas, las entiendo muy bien, no he tenido tiempo de hacerlas ¿Puedes hacer tu folder para ver cómo eran, o menos, una idea? Sí Muchas gracias Ah, Rosa María Sí Qué lindo nombre Felicidades, su tarea está muy bien hecha Gracias Oye, un favor, ayúdame aquí, mira ese triángulo de aquí Hipotenusa, eso no sé qué me pasa, no lo puedo entender ¿La de aquí? Exacto Esta es la hipotenusa Ah Ah, esa es la hipotenusa Ay, con el 5 grados, no sé qué decía yo Como si hubiera ir ahí de repente porque sí, no, no, no sé Por favor, pues te da tu folder un ratito Unos ratos que tengo que tomar, ¿sí? Ya Direcciones, nombres Sí, pues la muerte, oye Oye, ¿tú no eres la protagonista de la novela Carmin? No, yo no soy Sí eres No No me mientas, sí eres No Entonces eres su hermana Porque eres idéntica, igualita Por Dios, igualita, sí Ay, préstame tu cuerno de nuevo Mejía Ok, apunta No voy a acordarme de dónde te he visto Ay, ya me acordé Tú eres la protagonista de la novela Carmin, ¿verdad? No Si eres No No me mientas En serio, no Que no, de verdad, oye, eres bellísima Y no sé, ¿dónde has salido? ¿De dónde te has caído, mamá? Entonces tú eres pariente de Carmin, ¿verdad? ¿Carmin? No 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 Entonces tú te llamas Carmin No, ¿quién es Carmin? Espérate un ratito ¿Qué es eso? Johnny Sí, ¿cómo era lo de Carmin? Ay, animal No me fastidies Ay, como te decía, eres, pero no sé dónde has caído ¿Dónde vi? Johnny, Johnny No molestes Johnny, tenemos problemas, Johnny No me molestes Oye, ¿verdad que los asistentes son... Caramba, Mejía, no me molestes, hombre Oh, chivolo, ¿qué es con mi enamorada? ¿Me escuchaste, chivolo? ¿Ya saludo con mi enamorada? Oye, ¿cuál es tu chivolo? Oye, yo a los grandotes Y luego a los chiquititos De los chiquitos ni los veo Así que, acuérdate con fuerza, nomás Johnny, Johnny, mire tus palabras Estás hablando con el cuervo ¿Y? ¿Cómo que? Es el más bronquero del guada Oye, se dice que le sacó la mugre a un ratero Que fuma como chino de bazar Y eso no es nada Se comió una vez los ojos de un gato Solamente porque lo miró mal ¿Te imaginas? ¡Te va a matar! No me digas eso Yo te lo dije Te fregaste, chivolo Ahora vas a ver lo que es bueno Vamos a por qué mecharnos Porque un chivolo como tú Se meta con mi enamorada Y viva para contarlo Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué es ese tarado? Oye, ¿qué es ese tarado? Yo soy del cuervo Mechalo, yo, mechalo No puede quedar mal, no puede quedar mal Te va a matar, no lo hagas No quedas con un maricón Oye, míralo Es mucho más grande que tú Tú le has sacado la mura tú al colegio Piénsalo, piénsalo Vamos a ver, pues Vamos a mecharnos, pues, cuervito Arricame, saliste Por lo menos no te vas a ir limpio Vamos, pues Vamos, vamos, cuervo Qué bonito es todo esto, ¿no? Ay, sí Ay, chicas, ya sé Tengo una idea Hoy día de estos Deberíamos tirarnos la pera Salir a pasear todo el día Ay, embecila al colegio Siempre y cuando le den permiso a Iván Ay, miren Ay, qué churros Te están mirando para acá Hola, preciosa Ay, amiga Amiga ¿Qué? Ese chico de allá El grandazo Te está mirando Salúdalo ¿Por qué? Te da roche Ay, Eva ¿Por qué te da roche? Si tú no tenías enamorado ¿No? Es que acá mi amiguita Eva No tiene enamorado Pero le gusta El chico de su barrio Cuenta Cuenta todo con detalles Cuenta, amiga Cuenta No, no es nada Es un chico y se llama Johnny 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 ¿Y cómo es? Ay, es súper lindo Es un chico que le encanta ver a la música Toca muy bien la guitarra No se mete con nadie Ay, es súper tierno Y sobre todo Es muy lindo No, no, no Ya pasó, bueno, ya pasó. Te voy a vengar, chivolo, vas a ver. ¿Cuándo te queda así? Suéltame tú. A ver, chivolo. Y venganza para todos. Bien, Johnny, bien, compadre. Resiste. Tranquilo. En algún momento quiero comprarse en inglés. Sabía que yo ni le iba a pegar. Cierra tus ojos. Es una sorpresa. Para la chica más linda que he conocido. Puedes abrirlo. ¡Flores! Me encanta. Nunca me habían regalado flores. Dina. Hay algo de lo que he querido hablar y voy a ser franco. He querido decirte que desde que puse mis ojos en ti, el primer día que llegaste al mercado, lo que quiero decirte es que te mudes conmigo, que vivamos juntos. ¿Qué dices? Lorenzo, tenga paciencia. Yo no he hablado con mis hijos todavía de lo nuestro. Pero dígaselo a los muchachos, Dina. Porque tarde o temprano... Dina, porque tarde o temprano me gustaría formar una familia como usted. Lorenzo, ¿qué cosas dice? Yo soy una mujer casada. No, ya no es una mujer casada, Dina. Su esposo se fue. No está con usted. Acéctelo. Mire, mire, si va a buscar una excusa para no estar conmigo, pues, será mejor que se busque otra. Porque yo no me voy a conformar con eso que usted dice que es una mujer casada. Oye, Cholo, me han dado duro hoy. Me he leído toda, toda la boca. ¿Será por las caries eso? Exagerado, porque duro, duro, no te da agua. ¿No? Aparte es que tú le has pegado al cuervo. Anda, Franco. Franco, yo le he pegado. Me dice, ¿para qué en mis patas? No, sí, en serio. Si toda la gente decía, o hay que tener cuidado con el nuevo del colegio que tiene su calle. Y como yo soy tu mejor amigo, tenía que tener cuidado conmigo también. Oye, bueno, algo bueno hemos sacado de todo esto. Sí, pero es algo bueno. Acá, mira, ¿sabes qué? Es chévere hacerle la bronca así a un bravo, pero un consejo. Hay que tener cuidado, compadre, porque esa gente de Guadalupe es bravaza. No va a ser que vengan un día y nos agarren de improviso, ¿no? No, sí, sí, sí. No. Y aparte, antes la pienso dos veces. Antes de verarme con uno así, como el cuervo, no, no. Bueno. Al menos, pues, de que sea por Evita. ¿Cuál Evita? ¡Verdad, recontra, imbécil! ¡Me duele! Bueno. No, si por Evita, por Evita yo me mecharía. Por Evita yo hago todo. Evita. 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 Eva. Hola. Hola, Johnny. ¿Qué te pasó? Estás todo golpeado. Sí, no pasó nada. Lo que pasa es que me peleé con un grandote. Me faltó respeto. ¿Sabes cómo son estas cosas? Ay, sí, lo sé. Los hombres son unos toscos. Solo saben solucionar sus problemas peleándose. Me da pena que te pelees. ¿Te da pena? ¿Cómo que te da pena? Sí, me asusta. Te pueden pegar bien feo y lastimarte de verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Estás preocupada por mí? Ay, qué tonterías dices. No, yo me refería a que... A que yo... Eva, yo he estado pensando mucho en ti. Te has puesto roja. Pero si rojita, te ves como la chica más linda del barrio. No sé qué decir. Nunca me habían dicho todas esas cosas. Solo di que quisieras un día de estos dar una vuelta conmigo. Vamos. Vamos. Yo... Yo... ¿Un día de estos? Un día de estos. Me gustaría salir a pasear contigo. ¿Ya ves? Qué fácil es. No sé, ¿qué te parece si hoy, un golpe de ocho de la noche, nos encontramos en el carrito de la tía Eva? No, mi papá no va a querer. Eva y Eva. No va a pasar nada. Confía en mí. Pero... ¡Eva! ¡Allí estaré! ¡Pásame a la casa! No sé, pero... Siento que entre ella y yo vamos a tener algo muy, pero muy bonito. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gusta verte conversando con los chicos del barrio? Y mucho menos con ese delincuente juvenil, ese tal Johnny. Ay, pero papá, solamente estaba hablando un momento con él. Pero no me gusta. Tú eres una niña. Y él es un vago sin futuro. Un mocoso que no sabe nada de la vida. Hija, ¿acaso llegaste tarde por ver a ese chico? Hace dos horas que debiste haber regresado del colegio. Mamá, me quedé estudiando con unas amigas. Sí, seguro, seguro, claro. Para mí que te demoraste por estar conversando con ese vago. Ay, no, papá. Te he dicho que estaba en el colegio estudiando. Bueno, pues, no me gusta. Y si lo vuelves a hacer, te castigo, ya sabes. Tú me puedes saltar siempre como una niña, papá. Felipe, Eva está creciendo. Lo sé, no me lo tienes que cantar. Lo sé. Por eso mismo voy a vigilar de cerca a esta niña. Ella ha vivido su niñez y su adolescencia rodeada de cerros. Ella no está lista para andar con chicos revoltosos. Ese tal Johnny es un mal creado. ¡Un callejero! Su madre, Johnny. ¿Qué te pasó, ah? Ay, hermano, una pequeña pelea. ¿Pequeña pelea? Oye, mírate. Te han sacado la chochoca. Escúchame. ¿El que te hizo esto es mejor que tú? Avísame y le hacemos la bronca de una vez, ah. Ya, tranquilo, tranquilo. Al final salí bien parado. Sí, mejor que yo, de Guadalupe. Me pegó, pero yo le pegué más, pues, hermano. ¿Tranco? Ni que fuera manco, pues. Pero ten cuidado, Johnny. Ese pata te puede volver a buscar. La gente de Guadalupe es bien brava, ah. Sí, ya, tranquilo, tranquilo. Al final ya veo cómo hago. Más bien, cuéntame otra cosa. ¿Cómo te fue? Ah, nada, lo mismo de siempre. Buscando chamba y te va a ver el encuentro. Ojalá que con Alan y este nuevo gobierno nos va a ir bien, compadre. Vas a ver. Escúchame, además el pata tiene su talla, su pinta. Se ve que promete. Sí. Sí. Ojalá, pues, ojalá, ojalá. Ah, oye, ¿verdad? No. Y esa flaquita, la nueva vecina. Sí. Uy, te he visto ahí conversando. Te he visto conversando con ella. Ay, sí, hermano. Es una belleza, una preciosura, no sabes. ¿Le envidia a salir, pues? ¿Ah, sí? Hoy a las ocho hemos quedado. ¿Qué te parece? Ese, mi hermano. Ven, un abrazo. ¡Au, au, au! Qué andaloso, ¿qué eres hoy? Ya, mírame, mírame. Acá, acá, mirá acá. ¿Ya está? ¿Ya está, tía? Ya está. Preparadito. Ahí viene. ¡Bien! Riquísimo, rico. Salchi, salchipapas. ¿Qué es eso, tía? Y con calidad. Preparado por la tía Beba y con buen aceite. Nada de aceite quemado. Aceite cocinero. Como tiene que ser. Saborez. A ver. Así. Hace su... Palito. Su palito. Ahí está. Muy bien. Acá no es. A ver, tiene toda la salsa, quechucho, mayonesa, mostaza, ají, tiene rocoto. Pero la rocoto pica. Después diría que la tía Beba no avisó. A ver. A mí me echa todas las cremas. A ver. Un poquito de rocoto, pero bastante, bastante ketchup. Y a mí bastante mayonesa, tía. Ya, hija. Ya, muy bien. Ya sabes. Siempre vengan para acá. Claro. Acá todo limpiecito, tan impecable. Ahora sí. Sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amaré. Señora Bea, buenas noches. ¿Cómo está usted? Ay, Johnny, Johnny, Johnny. Bomboncito. ¿Qué pasa? Ya te he dicho 20 mil veces que no me gustas que me diga señora. A ver. Aguérrate que soy señorita. Ya está bien, tía. No te estás dando cuenta que me estás ahuyentando la clientela. Ya, tía. Pasa por ahí un solterito. De repente ya lo tengo que me está mirando de la esquina y tú me estás fregando el plan. No, pues, sobrino. Ya, tía, está bien. Nunca más le digo. Pero acuérdese que se lo digo con cariño, nada más. Ay, yo sé que me lo dices con cariño, pero de todas maneras. Oye, tía. ¿Te pasó una cara? ¿La cara? Sí, ¿qué tienes? ¿Ona? ¿Me he peinado? Déjame ver, déjame ver. A ver si ustedes me sigan saboreando la salchipapa de la tía Beba. Ay, no le vas a ver. ¿Qué pasó una cara? Nada. ¿Te peleaste? ¿Con quién te peleaste? Mira cómo tiene la cara. Ay, tía, me peleé con uno de Guadalupe, uno grandote, pues. Se pudo saltoso y salté y le metí su cabezazo también, pues. Espérate. Ay. ¿Qué cosa va a hacer? No, acá tengo este ínti. No, tía, espérate. ¿Qué va a hacer? Espérate. Ay, para que te bajes el morizón. Me duele como la... ¿Qué? Nada de mi suda. Pobre de ti nomás. Ya. Ya. Ahí está. Agarro. Te llevas este ínti hasta mañana, porque esto ya... Ojalá que te baje el hinchazón, mira. Bueno, espero que esta pelea te haya abierto el apetito. Mira, acá tienes salchipapas, tienes hamburguesas, tienes... Nada, nada, nada. Hoy nada, tía. ¿Por qué? Lo que pasa es que estoy esperando una persona muy importante para mí. Así se puede saber quién es esa persona. Seré una chica. Ah, claro. Y se puede saber quién es esa princesa escoquida. Ay, cuéntame. Ay, cuéntame. No seas maldito. Ay, mi carón. Ay, ay, ay. Me pico nacida. Seguramente Johnny ya me está esperando. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de acá? Pero estoy segura que si le digo a mi papá que voy a salir con Johnny, no me deja. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué me sobreprotege demasiado? Que yo fuera una bebita que no se sepa cuidar sola. Piensa, 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 piensa que le digo. Que le digo. ¿Y si le digo que me voy a estudiar a la casa de Shirley? ¡Claro! Ay, Dios mío, ojalá no me meta en problemas. Ay, Eva. Creo que te estás enamorando. Papá, ¿me das permiso para ir a la casa de Shirley? ¿A la casa de Shirley? ¿Para qué? Es que tenemos que hacer un trabajo por un curso. ¿Pero no te quedaste hace un rato en el colegio haciendo el trabajo? Sí, pero nos dejaron otro. Hija, ¿no puedes esperar a la mañana? Ya es un poco tarde. Ay, no, mamá. Mañana tengo que entregar ese trabajo. Además no es tan tarde. Recién son las ocho. Bueno, si hice un trabajo del colegio, anda, pero no te demores mucho. Gracias, papá. Chau, hijita. ¡No me demoro! Eva, 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 Eva. Espérate. Yo te acompaño. No, no. Yo voy sola. No, no, no. Yo voy contigo. Te acompaño a la casa de tu amiga. Ya regresé. No viene, Dios mío. ¿Por qué no vienes, Eva? Nadie puede dejar plantado. Doblepucha, doblepucha. Johnny, ¿por qué te desesperas? Tía, no va a venir. De todas maneras, tiene que venir. No va a venir, tía. Mejor voy a mi casa. Me dejó plantado, tía. Oye, Johnny, ven para acá. ¿Por qué eres aguafiesta? ¿No te das cuenta que las chicas, las muchachas así como yo, somos así, nos gusta llamar la atención, hacernos esperar? Y por último, es tu primera cita. Lo que pasa es que ella se está mononeando, se está haciendo esperar. Ay, no te lo voy a decir yo. Yo no te lo voy a decir. Ay, yo te contaría. Oye, me parece, pero esa es la chica. Volteate. Sí, tía, se va. No, está con papá. Yo me fregué ya. No me pasa. No me pasa, tía. Déjame a mí. Yo lo voy a distraer. Yo lo voy a distraer. Déjame, mija. Por favor, Dios mío, por favor. Ayúdame. Guárdalo. ¿Qué es esto? No puedo hablar en ese momento. Aguito, va, aguito, va. ¿Qué haces con este? Vamos. Te espero en el parque de la vuelta, en 15 minutos. ¡Tía, la hice! ¡Tía, la hice! ¡Qué buena! ¡Tía, la hice! Pucha, no vine. Y si su papá la castigó. Doble, pucha. No, no, Dios mío. No me puede fallar, no. Si se arrepintió. No, no. ¿Johnny? ¡Hola! Gracias, Dios mío. Hola, Johnny. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, Johnny. Hola. Bueno, chicos, yo los dejo para que conversen lo que tengan que conversar. No se preocupen por mía. Yo me voy a dar un par de vueltas al parque. Amiga, acuérdate que dentro de una hora tu papá va a ir a recogerte de mi casa. Ay, sí. Por favor, ¿tú me puedes avisar a la hora que tenemos que irnos? Ya, está bien. Gracias. Bueno, yo los dejo. Chao. Chape, rico, ya. ¡Ay, sí, hombre! Ay, amiga, no te hagas bien. ¿Qué quieres? Bueno. Chao. Chao. Mea loca tu amiga, ¿no? Sí. Eh, ¿quieres sentarte un rato? Bueno, pues. ¡Ah! Está corriendo mucho aire, ¿no? Sí, bastante. ¿Quieres? Comprirnos al chipapa. Tiene dos palitos. Bueno, gracias. Ay, qué rico. Qué bueno que pudiste venir. Te vi con tu papá. Estaba más nervioso. Pensé que me iba a decir algo. O que se iba a acercar a golpearme, no sé. Tiene una cara. Ay, su cara es así. Además, es bastante celoso. Sí, ya me di cuenta ya. Por lo menos a mí me odia. Cada vez que estamos conversando, hablando, de un solo grito te mira a tu casa. Bueno, en realidad no es por ti. Lo hace con cualquiera que se me acerca. Él piensa que todavía soy una niña. Y no quiere que tenga enamorado. Y tú, ¿te gustaría tener enamorado? ¿Por qué te quedas callada? Yo, este, no sé qué decir. Sí, supongo que sí me gustaría tener enamorado. A ver, cuéntame. ¿Y cómo te gustaría que se te enamorado? Ah, bueno. Me gustaría que sea muy bueno conmigo. Que sea romántico, divertido. Y sobre todo, que me quiera mucho. Qué curioso. Conozco al chico perfecto para que se te enamorado. Te lo aseguro. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Yo. Soy el chico que estás buscando. No, no, en serio, Eva, en serio. Mira, para mí antes era muy complicado decir esto. Pero contigo es muy natural. Eva, ¿quieres estar conmigo? ¿Te gustaría ser mi enamorada? Sí, Johnny. Quiero ser tu enamorada. ¿Tú? ¿Qué para mí? Si, yo ya me quería, leí. No, 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 en serio. Ya? No, 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 no.